Como ya lo hemos dado a conocer en nuestros canales, estaremos haciendo un sorteo para que uno de ustedes tenga la oportunidad de llevarse la nueva indumentaria del equipo para la apertura 2022. Lo único que tendrían que hacer es suscribirse a cualquiera de nuestros dos canales, desde la libreta y desde la libreta podcast, y con eso ya estarían participando. Podrán elegir entre los tres jerseys del equipo, local, visita y alternativo, así bien como entre los jerseys de los porteros. Éxito a todos. Esto es Desde la Libreta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Desde la Libreta. Este día estamos muy llenos de información, la verdad, hay muchas cosas ahí rondándolos entre rumores, la cuestión de los uniformes, hay tantas cosas que tocar el día de hoy. Pero bueno, rápido, a saludar a mis amigos de hasta Mexicali, Baja California. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué onda? Muy contento, muy emocionado por las noticias que hemos tenido, por la presentación del uniforme y pues con toda la actitud para empezar este nuevo podcast. ¿Qué onda, Julio? Igual, no nos movemos de Baja California. ¿Cómo andas, carnal? ¿Qué onda, Tadeo? Buenas noches, buenas noches, Walter. Muy contento también por más tranquilo con las noticias que se han dado estos últimos días en torno a Cruz Azul. Y pues aquí ya listos para empezar a darle y a empezar a comentar todo lo que está en el entorno de la máquina ahorita. Muy bien, muy bien. Pues vámonos de una vez comenzando. ¿Qué les parecieron los uniformes, Walter? ¿Cuál fue tu uniforme favorito entre todos los que has sacado Yoma? Mira, me gustaron bastante todos. Creo que toda la línea estuvo bastante bien. Tanto lo deportivo como lo de entrenamiento, lo de viaje, me gustó bastante. Pero creo que mi favorita, fíjate que me gustó mucho la blanca en esta ocasión. Siento que es como mejor se combinan los sellos que traen en la parte baja del estómago. Creo que es donde mejor se combina con el color blanco, con los sellos. Pero en general me gustaron todas. Me gusta también mucho la negra de portero. La que trae Gudiño. Pero en general se me hicieron todas muy bonitas y pues ya me estoy frotando las manos para darla en el sorteo. La verdad es que se van a llevar un muy buen regalo los suscriptores. Y recuerden participar. Ya es la próxima semana el sorteo. Para que no se lo pierdan ni sean de los clubes en estrenar el uniforme de la máquina. ¿Qué onda, Julio? ¿A ti cuál te gustó más, carnal? Pues, igual me parecen muy elegantes la blanca y la negra. Siempre son colores muy vistosos. Hablando de uniformes de visita o alternativos. Pero pues yo me sigo quedando con la azul. Esa es mi favorita. Me gustó mucho el detalle de los escudos. Hay gente que no les pareció. A mí me gustó. Simplemente, tal vez ahí el negrito en el arroz sería la cuestión de que el escudo está centrado y ahí con la letra de la marca como que se ve un tanto encimado. Sería el único pero que yo le pongo. Pero se van a cuajar los libreteros con el sorteo, ¿eh? Sí, justo. Justo. A mí creo que la que no tiene abuelo es la negra, la alternativa. Qué bien se ve. Aparte, los detalles en todas, ¿eh? En todos los detalles muy sutiles. Y creo que coincidimos todos, ¿no? Que el uniforme de la máquina es el más... O sea, no es porque seamos del Cruz Azul y quitándonos la playera. Todos, incluso aficionados de otros equipos, lo mencionan que... El hecho de que sea una playera limpia y que aparte suele tener colores muy sobrios, ¿no? Y, no sé, muy elegante, sobre todo en esta ocasión. Este, no sé, creo que todos... No podría elegir tal vez un favorito más. Pero, si caso, por un poco, por un pequeño margen, la negra y la lila de portero también. Definitivamente creo que va a... Mi nueva me va a matar, pero sí me voy a terminar comprando más de dos, por lo menos, banda. Porque sí están muy, muy, muy chidas. Sí, están bastante bien. Están bastante bien, la verdad. Me estoy conforme. Lástima que es casi ya para despedirse, pero... Como que quería cerrar, ¿no? Con Brox Fiedro, los Joma. Como que nos la debían, ¿no? Por lo que les falló después del campeonato y estos últimos uniformes. Que fue una mano. El local, ¿no? Fue el que causó demasiada controversia. Pero tú, por ejemplo, Bartlett, ¿renovarías con Joma? O porque... ¿Escuchaste la... Escucharon que en la presentación del uniforme, el representante de Joma mencionó que ojalá que se pueda extender la relación por muchos años más. Entonces, ¿ustedes lo renovarían con Joma? Mira, no sé. Mira, lo que pasa... Mira, en general a mí Joma no se me han hecho los modelos tan malos. El primero me gustó, el que tenía como un botón en el cuello. Me gusta, creo que es un diseño bonito. El segundo, el diseño, el que tiene es azul con las mangas más fuertes todavía, en color metálico, que la verdad no me había gustado al principio, pero ya cuando lo tuve se me hizo muy bonito. En general los de visita, las blancas y las alternativas, la guinda, la azul turquesa, la naranja, en este caso la negra, se me han hecho todas muy bonitas. La ropa de entrenamiento, los yoguis, las chamarras, en general también se me han hecho bien. A mí la verdad, Joma no se me ha hecho un desastre. Creo que la que más causa polémica es la de la temporada pasada por las rayas y tampoco me termina por desagradar. Pero como yo lo he dicho siempre, yo no soy parámetro. A mí me gustó la playera de las cruces naranja aquí en el pecho. Esta de la era Boeing. Y de hecho la otra, la que es azul con un cuellito blanco que se voy en medio, también me gusta. Nada más le hubiera quitado yo el Boeing, lo hubiera puesto en otro lado, pero en general se me hace... El cruce azul normalmente tiene uniformes bastante bonitos. Decir renovar, no sé, la verdad. Mira, te voy a ser sincero, a mí me da igual la marca que viste Cruz Azul, yo igual voy a comprar las playeras. A mí sí que si viene Charlie o viene Nike, me da exactamente lo mismo. Así que si renovan con Joma bien, y si no, pues me da exactamente lo mismo, la verdad. Julio, ¿todavía sí apostarías por la renovación de Joma o crees que sí de plano se van a ir por otra marca? Pues yo coincido con Walter. A mí sinceramente me hace irrelevante la marca que he visto Cruz Azul. Yo en lo personal también considero que no han sido malos sus diseños. Si acaso creo que los dos errores por ahí, para mí más garrafales de la marca, fue lo de la novena estrella que se la pusieron arriba del escudo y que la vendieron por separado, que la venía por separado. Y el jersey ese que parece que trae como unas marcas de llantas en naranja, a mí ese no me gustó para nada. Pero en sí los diseños me han parecido buenos también. Sobre todo este último me parece que ha sido lo mejor que han sacado en todos los diseños que les ha tocado cada año. Y al primero también me gustó muchísimo. Entonces a mí me da igual. Simplemente digamos que ya es una cereza del pastel en cuanto a la cuestión que envuelve a este inicio de torneo. Pero en sí me parece que han tenido buen trabajo los de Joma. Más allá de que se les demió un poquito ahora con esta cuestión del campeonato cuando se ganó la novena. Que ahí sí siento que no estuvieron a la altura de lo que es Cruz Azul. Pero de ahí afuera yo no vería con malos ojos que se les renovaron. Muchas gracias. Como que a Joma le gustan los detalles aquí en la parte de enfrente de la playera. Porque la guinda trajo las cruces. Que es igual. Yo siento que se hubieran visto mejor sin las cruces. Trajo lo del detalle ese que parece que es la huella de una llanta. Y también siento que se hubiera visto sin ver. A mí me gustaron las dos con las cruces. Yo siento la verdad que el concepto del homenaje a los escudos que le pusieron en la parte frontal de la playera es un buen concepto. Creo que en general no me gusta tanto que esté, por ejemplo, porque es prácticamente media playera. Tal vez se hubiera quedado una masa en la parte de abajo. Hubiera sido una hilera. O en los costados, ¿no? Se hubiera visto mejor. Pero a mí me gusta. Las playeras todas me gustaron mucho. Me gustaron bastante. Creo que a lo mejor sin ese detalle se hubieran visto un poquito mejor. Se hubiera visto más limpia la playera nada más. Pero creo que en general se vio bien. Y pues como digo, no. Joma tiene ese detalle. Como que le gusta ponerle esas cosas a las playeras. Sí, a mí también me parece que han hecho un trabajo decente. Pero creo que sí. Lo que va a marcar su despedida inevitablemente va a ser lo del manejo post-novena. Creo que ahí se cavaron ellos su propia tumba. Pero bueno, entonces creo que ahora sí vamos a estar vestidos de gala para este próximo torneo. Bueno, la verdad sí, hermosos todos los uniformes. Los colores más hermosos del fútbol mexicano. Así lo ponemos, carajo. Ahora, ya se están hablando por fin. Por fin, después de tantas semanas de humo. O más bien de falta incluso de humo porque casi no ha habido información filtrada. Ya empiezan a sonar los primeros nombres. E incluso ya algunos comienzan a darlos por cerrados. Tal es el caso de Carlos Rotoni. Que al parecer ya hay un acuerdo entre las directivas de los equipos. El mismo jugador ya dio el sí. Entonces, ¿cómo lo ven? Se ve que es un jugador muy rápido. Se ve que es un jugador que, bueno, por lo que nos marcan sus estadísticas. Que es un gran asistidor y que pinta para ser el complemento ideal del Bebote Jiménez. ¿Cómo lo ves, Walter? Tú que sigues más la Liga Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión de Rotondi? A mí me gusta bastante. Yo lo mencionaba desde, me parece, abril de este año. Me parece que ya te están haciendo caso a las directivas, ¿no, Hernán? Sí, ya, fíjate, casualmente se están dando la posibilidad de que lleguen dos jugadores de los cuales hablé de nada. No, porque luego hay gente que sí piensa que estoy adjudicando el crédito. Y pues obviamente no. O sea, se ha dado la casualidad en otras ocasiones. Porque tengo muchos años haciéndolo ya. Y hasta ahorita se ha dado la casualidad de que están llegando. Pero es lo mínimo que deberían hacer, ¿no? O sea, las áreas de inteligencia es lo mínimo que deberían hacer. Sí, lo mínimo que deberían hacer es leerme. Ah, sí, también. No, pero yo lo mencionaba ya, ¿no? De que es un buen asistidor. Me parece que es un jugador. Es un extremo diferente a lo que es, por ejemplo, Antuna. Que Antuna es mucho más vertical en su juego. No es tan gambetero. Él basa su juego en lo que es el desborde con velocidad. Y por ahí sacar un centro a ver a dónde cae. O un buen pase. Y Rotondi es un poquito más. Tiene un poquito mejor gambeta. Tiene un mejor toque de balón. Sí se suma al ataque. Después de ahí en Twitter se desató una polémica sobre si era o no delantero. Bueno, pero para los que saben un poquito de fútbol. Saben que la posición de extremo es delantero. Más allá de que pueda jugar otras posiciones más retrasadas. Rotondi es un extremo por izquierda. Es un delantero. Ser delantero no te hace un delantero centro. Entonces. Pero no dejas de ser delantero. Y tiene mucha llegada al área. Pisa mucho el área. Entonces eso le permite tanto sacar buenos servicios. Sacar buenos pases filtrados. Y de repente. Pues marcar algunos goles también. Igual. Pues me voy a robar un poquito el tiempo. Voy a. Dale, dale. Un saludo a mi amigo Ramiro Agüero de Argentina. Es hincha de 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 Vélez. Pero simpatiza mucho con el fútbol de defensa que practica defensa y justicia. Entonces ya en otras ocasiones hemos hablado. Y pues en esta ocasión le recurría a él para que nos diera un poquito de pues de pues de orientación, ¿no? Más hacia lo que es Rotondi, ¿no? Lo hemos lo he visto un poquito de de veces en con justicia en la Copa Sudamericana. Ahí en algunos partidos de la Liga Argentina. Pero nada como un argentino que sigue la Liga. Entonces me comenta que su posición principal es de extremo izquierdo. Las secundarias puede ser carrilero o volante por izquierda. Sus características de juego. Es un delantero por izquierda. Su rol es ser asistidor. Aunque también tiene mucha llegada al gol. Tira muchos centros. Suele suele gambetear a sus rivales. Tiene buena resistencia física. Eso es muy importante. Casi siempre está a todo gas durante el juego. Tiene compromiso defensivo. Eso también me parece muy importante que vaya a apoyar a su banda. Tiene rodajes en la Liga Argentina. En la Liga Chilena. En Copa. En Libertadores. Sudamericana. Recopa. En la temporada 2021 que es pues la que cierra el año pasado. Tuvo 38 juegos. En los cuales de Liga. En los cuales. Perdón. Sí. 38 juegos. En los cuales 24 son de Liga. Marca 3 goles. Pero da 8 asistencias. O sea. Se gradúa como el mejor asistidor de la Liga. En cuanto a goles. Pues son 3. Para un extremo. Me parece que no está mal. En la Copa Sudamericana. Tiene 6 juegos. Da una asistencia. Y marca 2 goles. En la temporada 2020-2021. Tiene. En la Copa de la Liga. Que es una copa que se realiza antes de iniciar el torneo. Liguero de Argentina. Da 15 juegos. Marca 4 goles. Y da 5 asistencias. En la Copa Sudamericana. Pues únicamente ha jugado un juego. Y. Pues tiene un. Que me parece que tiene una asistencia. No ha marcado goles. Como títulos. Tiene la Copa Sudamericana. Con. Con. Pues con defensa y justicia. Que se la ganan al Palmeiras. No. A este Palmeiras. Que ha dominado los últimos tiempos. La Liga. Las Ligas. Las Ligas Libertadores. 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 Entonces. Es muy importante. Esta campaña. Llevas entre Copa. Ligas. Este. Y. Y demás partidos. Tiene 6 goles. Y tiene 6 asistencias. 12 goles producidos. Me parece que está llegando un jugador bastante interesante. Más allá de que no sea un hombre pues rimbombante. Más allá de que no sea una bomba. ¿No? Y. Creo que en esta ocasión Ordeales se ha aplicado. Está trayendo un buen jugador. El acuerdo está prácticamente cerrado. No es oficial hasta que lo haga el club. Pero. Me. 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 Ahoy. Me. que hayan reforzado esa posición, porque, como bien lo mencionas, la temporada pasada, la mayoría de los ataques pasaban por los pies de Antuna, por la banda derecha, entonces esa banda estuvo muy endeble, por ahí hubo Tabó, que regresó de una lesión, entonces, no llegó con ritmo, por ahí ponían a Romero de vez en cuando, cuando no lo ponían detrás del delantero, entonces fue una banda que, digamos, que estuvo inestable el torneo pasado, me parece que va a ser importante tener un jugador con buen pie, como se dice que es Rotondi, porque Antuna, si bien fue un factor importante en el ataque del torneo pasado, de pronto lo mirábamos muy revolucionado, lo mirábamos que elegía más la última jugada, más allá de su velocidad y de su potencia, entonces me parece importante que llegue un jugador con las características de Rotondi, un jugador que tenga buen pie, que realmente pueda asistir a sus delanteros, y pues también va a ser importante conocer el parado táctico de Diego Aguirre, porque como mencioné ahorita, Romero estuvo jugando la mayor parte de las veces por banda izquierda, con Reynoso jugaba por la banda izquierda, me va a parecer interesante ver si se da ese tridente atrás del delantero de Antuna, de Romero y de Rotondi, y pues también a expensos de saber si el delantero va a ser Santi, o por ahí que le vayan a traer a un centro delantero como refuerzo, que para mí sería lo ideal, porque no nos olvidemos lo que pasó en el último partido de la temporada contra Tigres, que el equipo jugó, generó, pero... entonces el equipo adolece mucho de esa situación y ojalá que puedan concretar un refuerzo para esa zona, me parece importante. Pero en esa situación yo no coincido tanto, o sea, sí obviamente tener un centro delantero super matón es lo ideal, ¿no? Pero yo también, digo, o tal vez excusando un poco lo de Santiago, solo tuvo una en ese de... entre los dos juegos, de esos que mencionas de Tigres y los de Pumas, solo tuvo una el compa y la sacó Nahuel. En sí, yo siento que el problema, digamos, obviamente falta un delantero matón, no, no, es entendible eso, pero también en cuanto a la generación de oportunidades, siento que la llegada de este nuevo jugador ahora va a hacer que Santiago tenga más oportunidades incluso o el delantero que esté, que es lo que también nos adolecía, porque generamos muy poco, muy poco, salvo ese partido de Tigres donde medio empezamos a generar, tampoco fueran tantas claras, o sea, fueron como cuatro que a mi parecer no son muchas para un equipo como Cruz Azul, un equipo como Cruz Azul debe de estar duro y dale, duro y dale, genera y genera y genera y llenar de balones al centro delantero y yo siento que esta, justo teniendo socios como los que va, esperemos que se concrete, pero que podría tener este Santiago, creo que podría darse su consolidación, o bueno, facilitaría un poco, un poco más, como ven, también hay otros jugadores por ahí, este, sonando, no tan avanzados al parecer, o puede que sí, como, 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 en este caso de ese jugador que viene de Defensa y Justicia, pero por ejemplo suena ahorita Bruno Méndez, un defensor que por lo poco que he visto es un defensor férreo, un defensor con, que tiene todo, todo lo que, lo que le hace falta al histórico cuatro del equipo, ese jugador se ve que es como todo defensor uruguayo, ¿no? O sea, esos que van, que aprietan, que muerden y que aparte tiene buena salida con el balón. ¿Cómo lo ves, Walter, la posible llegada de Bruno Méndez? Ok, mira, nada más voy a agregar algo al punto anterior, este, sí, mira, por ejemplo, yo también siento, yo siento que hace falta un goleador, definitivamente con la salida de cabecita perdiste muchos goles, los cuales no los recuperaste con Morales. El Tabó, tengo, le tengo mucha fe, sinceramente, creo, y a Morales también, creo que los dos van a responder mejor, la verdad es que tienen la vara muy baja, ya tres goles que meta Tabó y uno que meta Morales prácticamente ya están superando lo que hicieron en el torneo anterior, pero les tengo mucha fe, yo creo que van a funcionar, pero sí, mira, yo creo que el punto ahí de Cruz Azul, el punto clave fue lo de Charlie, se fue Charlie y la verdad el equipo careció mucho en generación y pues, y a sumado a que las que tenían los delanteros no las metieron porque lo de Morales falla una contra Pumas y una contra Tigres, entonces, también tienes que tener un killer que te, aunque tenga una, esa es la meta, esa vaya para adentro y si tiene tres, una vaya para adentro, entonces, sí va a ser muy importante la llegada de otro jugador, parece ser que va a llegar, así que pues, nada más nos toca esperar y de Méndez, miren, también de Méndez ya había hablado en otra ocasión yo en Twitter, había publicado que ya lo dirigió Diego Aguirre, de hecho, la publicación la comienzo hablando de otro jugador, de Saúl Salcedo de Olimpia, pero digo, si no se puede él, está Bruno Méndez que incluso me parece mejor que Salcedo, que ya lo ha dirigido Diego Aguirre, él lo pide para Inter de Porto Alegre, se consolida, es un muy buen defensa central, en serio, sin exagerar, es de los mejores defensas de Brasil, si se llega a dar esa contratación junto a Luis Abraham, sinceramente, antes de jugar, yo te lo estoy poniendo en el papel, top tres mejores defensas de la liga, no me parece que haya una defensa así de sólida, obviamente, pues ya en el papel puede no entenderse, puede andar mal uno, puede lesionar, pero en el papel, hablando únicamente de nombres, sería la mejor defensa de la liga, ¿por qué? Porque Bruno Méndez, así como lo mencionas, y creo que ya lo habías mencionado, a ti te gustan mucho los defensas uruguayos, Tadeo, es un defensa aguerrido, es un defensa con buena técnica individual, es como un Luis Abraham, pero derecho, y un poquito más, tal vez más aguerrido, un poquito más líder, Abraham lo netó un poquito serio de repente en los partidos, no lo miro tan gritando, tan intenso, o sea, es muy bueno, es muy fino, pero Bruno Méndez tiene eso, y es un poquito más aguerrido, es un poquito más, pues la sangre, no, la sangre, es más de sangre caliente, entonces, yo en cuanto, ok, miren, no sé si les parezca, vamos a calificar los posibles fichajes, la rotonda, prácticamente está cerrado, del 1 al 10, a rotonda yo le doy un 7, me parece un buen jugador, que puede, que va a crecer mucho, pero por ejemplo, a Méndez, yo personalmente, le doy un 9, aparte por la edad, ¿no? 22 años, la posible proyección que puede llegar a tener, y rotonda también, tiene 25, viene de ser de lo mejor de Argentina, no, mira, le voy a dar un 7, 5, porque me parece que un 7 suena muy bajo incluso, pero, dale al 8, dale al 8, pero, me gusta mucho lo de rotonda, pero me gusta, bueno, lo de Méndez me encanta, o sea, es de los tres centrales que yo hubiera podido elegir, entre esos hubiera estado, este, Bruno, que viene a caer de, digamoslo, como anillo al dedo con la salida de Aguilar, ¿no? O sea, pinta, pero, pero perfecto para ser un reemplazo ideal en esa posición, de un gigante, de un gigante de México, no de Cruz Azul, de todo el fútbol mexicano. Exacto, viene a ser top, top de la liga, que creo que era lo que, lo que necesitábamos, ¿no? Un, alguien en esa posición que marcar, y sobre todo, hago mucho hincapié en la edad, ¿no? Ahí sí se justifica lo que, lo que venían mencionando de la renovación del equipo, creo que, creo que irían muy bien, y como tú dices, se complementarían perfectamente con el temperamento de Abraham, bueno, con la técnica de Abraham y el temperamento de Venezuela, creo que irían muy bien. ¿Tú cómo ves esta contratación, Julio? Pues mira, igual que, como lo mencioné con Rotondi, no tengo mucho conocimiento del jugador, se habla de que es un gran jugador, no por nada jugado en la liga brasileña, una de las ventajas que, como bien menciona Walter, lo conoce Diego Aguirre, hoy estaba viendo un tweet donde dicen que una persona del entorno de Bruno Méndez les menciona que es un jugador que entiende perfectamente el trabajo táctico de Diego Aguirre, que ya ha trabajado con él, que él lo potenció cuando lo dirigió, entonces, eso me parece que es una situación importante, yo en lo personal me gusta mucho esta cuestión de rejuvenecer al equipo, de darle sangre nueva, pero, como algo muy, una percepción muy personal, pienso que, y esto atiende un poquito a lo que comentaba ahorita del centro delantero, yo considero que se debería llegar a un centro delantero consolidado, digo, ya en México sabemos que es prácticamente imposible por los precios, pero un delantero de peso, porque el equipo con esta renovación que está sufriendo, y bien tenemos jugadores importantes, de calidad, son jugadores jóvenes, empezando en el arco por jurado, que va a ser el recambio de Corona, es un jugador muy joven, en la defensa, en caso de llegar Méndez sería Méndez, Abraham no es un jugador muy viejo, en medio campo tendríamos a Lira, Charlie, son jugadores muy jóvenes, en adelante tendríamos a Antuna, también que es un chavo todavía, Morales, Santi, y obviamente es un aspecto muy importante, porque son jugadores que le van a dar una vida muy distinta al equipo, pero también necesitamos jugadores ya consolidados, que digamos, sean como una columna de esa base de jóvenes, entonces, yo considero que sí, Cruz Azul debería hacer el esfuerzo de traer un jugador consolidado adelante, porque es cierto, mencionaste, tal vez Santi por ejemplo, en la eliminatoria contra Tigres tuvo una, pero un delantero, un killer, con una que tiene no te la perdona, y si somos estrictos, va a haber equipos que van a ser muy fuertes este torneo, y a la mejor a Cruz Azul, por más buenos generadores que tengas, no le van a permitir hacer más de tres, cuatro jugadas de gol por partido, pues necesitamos adelante un jugador de peso que esa que tenga, que tiene dos, que meta una, tiene tres, que meta una, entonces, yo sí considero que al equipo en dado caso de concretarse estos dos refuerzos, tanto Rotondi como Méndez, se están haciendo buenas contrataciones, sin embargo, sí necesitamos ese jugador de peso que tenga a, digamos, a complementar esta sangre joven que está teniendo el equipo, porque pues, recientemente se nos fue Pablo Aguilar, que era un jugador de edad, pero que era un líder, Corona ya no va a estar en la portería, el cabecita pues se nos fue a hacer dos torneos, entonces jugadores que ya estaban consolidados ya no están, y la apuesta de jugadores jóvenes me parece importante, pero creo que hay que complementar con esos piezas de jerarquía y ya consolidados. Sí, 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 sin duda creo que tener elementos que demuestren cierto tipo y liderazgo en cada una de tus líneas como columna vertebral es muy, es muy positivo y fundamental y creo que sí, tienes razón, me parece que por ejemplo Jurado es un líder como tal, en la saga si llega Méndez sería un líder también, ya tendrías tu líder en defensa, a mi Lira me parece un líder también desde su posición, entonces ya tendrías en esas áreas de la cancha un líder, un liderazgo cubierto como tal y faltaría tal vez a Santiago no lo sé o sea siento que sí podría llegar a tener madera de líder pero por ahí todavía no lo veo alzar tanto la voz, bueno que no es necesario alzar la voz pero así un poco cargarse al equipo al hombro o ser un poquito más determinante pero bueno muchachos vámonos a una pequeña pausa, vayas a echar un chesquito a rehidratarse un rato y regresamos que todavía tenemos muchos temas por tratar bueno amigos ya estamos de regreso y a ver vámonos con lo que comenzó Walter vamos a calificar estos dos fichajes Julio de acuerdo a lo que has visto lo que te han platicado lo que has leído ¿qué calificación les pondrías a estos dos fichajes? yo a Rotondi le pondría un 8 por el hecho de lo que se habla de él de su participación en la Liga Argentina reitero no lo conozco del todo más allá de lo que se ha hablado de lo que he visto en videos le daría un 8 por el peso que tenía en su equipo y por esta cuestión de ser el mejor asistidor y a Bruno Mendes pues sí le daría un 9 por la liga en la que jugaba por el hecho de que Aguirre lo conoce de que es muy joven de que es muy ferrio y pues la verdad que en dado caso de concretarse ya con mucha responsabilidad de llenar los zapatos de Pablo Aguilar sí, bueno yo en mi caso le pondría un un 8-5 sobre todo por los números en cuanto a estadísticas me parece un jugador muy bueno y sobre todo en el tipo de equipo en el que estaba y en el tipo de liga también en la que se desarrollaba me parece un 8-5 a mi parecer está bien sobre todo por sus características y ¿a quién? a Rotondi a Rotondi a Rotondi sí, sí por el hecho de que de que nos hacía falta un jugador de ese estilo por la izquierda ¿no? o sea alguien como como Antuna como ya lo lo platicamos y que tiene un perfil totalmente asistidor y que pues tampoco este digamos lo que no es que marque goles también marca sus golecillos entonces yo siento que un 8-5 y ya bien digamos que también para el estándar de la liga mexicana ¿no? y a Bruno Méndez a mí sí se va a hacer un delantero perdón un defensa top de 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 la liga sobre todo lo que puede llegar incluso a ser ¿no? siento que aún no alcanza su techo con 22 años pues todavía le falta mucho por crecer ¿no? entonces yo por ahí miré con un 9-5 incluso soy muy soy muy barco y muy positivo pero sí miré con un 9-5 por ahí porque aparte ese liderazgo y ese temperamento no se compra no se entrena eso ya lo traes entonces un defensor que con con ese digamos lo que que no sea chica que que va al frente que es entrón y que aparte tiene su técnica y va al también o sea se me parece un se me parece un fichaje redondo y esperemos que que pronto se se pueda llegar a concretar oigan este de una vez recuerden las las posiciones que que mencionó Viales que que iban a reforzar me parece que que todavía quedaría por cubrir un hablo de un delantero ¿no? y de un este de un central izquierdo si un central izquierdo no central izquierdo había dicho medio medio extremo delantero defensa y lateral ¿no? sí va a parecer todo indica que va a ser el medio extremo va a ser rotondi parece ser que el defensa central estaría siendo Méndez y pues saltaría ver el delantero que se supone que que no se ha no ha salgado ningún nombre y en la lateral pues suena Maxi Araujo un jugador muy bueno en la liga mexicana juega con Puebla y juega y también suena Osvaldo Rodríguez de León de León ¿no? dos jugadores bastante rendidores bastante buenos de la liga a ver cuál se termina por dando ¿no? Rodríguez Rodríguez un poquito más lateral ¿no? más defensivo y Araujo un poquito más carrilero ¿no? sí, sí correcto ¿a ti por ejemplo cuál te gustaría más que llegar a ? depende mira porque obviamente Araujo es una bala por la lateral izquierda pero o sea por ejemplo Rodríguez me parece más un aldrete que 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 otro que cualquier otro jugador me parece que es un jugador que es más equilibrado defiende bien ataca pues bien se podría decir no sé cuántos goles ni cuántas asistencias tenga pero me parece un jugador que incluso está en selección entonces me convence bastante Araujo me parece que Araujo es top tres en su posición actualmente por lo menos en cuanto al nivel mostrado el torneo pasado pero yo lo que tengo ahí con 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 por ejemplo con Araujo es que no defiende tan bien algo tiene Escobar es que se suma bien al ataque contribuye con goles pero también en defensa es es férreo es un un jugador que que es fuerte a la hora de defender que se suma bien el área que se mete entre los centrales que puede cubrir un central cuando un central sale a hacer hace su recorrido pues correctamente cuando un de repente sale un central o un central deja su posición y eso creo que no lo hace tan bien Araujo porque pues especialmente es más un carrilero que que un lateral de su jugador que su fuerte es el ataque no defensivamente no no te aporta tanto entonces depende si Cruzul estaría jugando con una línea de tres pues obviamente me gusta mucho más Araujo pero al parecer va a jugar con una línea de dos de dos de cuatro entonces si en ese caso yo creo que también por ser mexicano que esa esa plaza a lo mejor la podrían utilizar en otra en otra posición por las circunstancias que yo veo como va a jugar Cruzul me gustaría más Rodríguez como jugador pues si me quedo con Araujo y a ti Julio en cuestión de digamos de la posición de delantero ¿qué tipo de delantero crees que que convendría que llegara alguien estilo un poquito más 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 veloz pegándole a lo que era a lo que se podía esperar no sé como jugadores como Berterame como Cabecita o con ese tipo de jugadores o un jugador más de área estilo Dineno o Cocolizo Sí pues de hecho lo habíamos comentado en episodios pasados yo lo personal me gustaría que llegara más un centro delantero más de área un delantero más fijo que no tuviera que botarse tanto del área aprovechar esta cuestión de que va a llegar Rotondi de que Romero va a estar ahí jugando atrás del delantero que es lo que se vislumbra Antuna por derecha entonces yo siento que sí me gustaría que llegara un delantero más fijo un estilo Dineno digo no se pudo por esta cuestión de que el mercado en México está demasiado inflado pero bueno lo mismo de hace rato yo pienso que debería traer un delantero si bien va a ser una apuesta por venir de otra liga un delantero de jerarquía un delantero que que venga con un peso específico al equipo que llegue pues digamos con esa expectativa de que Cruz Azul va a tener gol y que pueda cargar con ese peso en sus hombros porque porque si bien es cierto se espera el repunte de Santi y que pues Morales por ahí despierte son jugadores muy jóvenes son jugadores que todavía no están consolidados del todo y me parece una apuesta muy arriesgada de Cruz Azul sincar sus esperanzas de gol totalmente en ellos por más que vaya a cambiar el sistema de juego por más de que se vayan a tener jugadores a la ofensiva como Rotondi y de que se habla de que ya Romero va a renovar vamos a tener una buena base ofensiva me parece muy muy arriesgado por parte de la directiva y del cuerpo técnico en dado caso de que quisieran apostar nada más por Santi y por Morales entonces y sobre todo también por esta cuestión de que otros equipos se están armando muy bien adelante ya hemos visto en historia reciente que los equipos campeones y los equipos que trascienden deben tener un centro delantero matón un centro delantero que se defina así tenga una entonces es importante si se quiere trascender que se tenga un centro delantero que sea garantía de gol y es importante que Cruz Azul dé un golpe de autoridad al reforzar esa posición fíjate que mencionas algo muy importante que también estuve leyendo por ahí me parece que fue León Lecándo el que confirma que ya se está trabajando bueno que se está esperando ya al representante de Romero para ya trabajar en la presentación pero se tiene muy buenas digamos expectativas de que se pueda llegar a lograr y también de que Cruz Azul ya le me parece que le hizo saber a Granada que se iban a comprar a Luis Abraham lo cual que me parece que o sea conservando esos dos jugadores son tu base también y son jugadores muy importantes de muchísima calidad y que en su posición pueden llegar a ser top de la liga si no es que están por ahí por un escaloncito de serlo ¿cómo ves esto Walter? ¿te ilusiona que si se pueda llegar a concretar la compra y la renovación de estos dos jugadores? de la compra de Luis Abraham y la renovación de Romero pues sí obviamente yo creo que desde un principio lo dije lo primerito que debe ser Cruz Azul actualmente es fichar a Luis Abraham de forma permanente y renovar a Romero entonces si se está haciendo con los jugadores que están sonando pues para mí la verdad es que tenemos que darle obviamente concretándose pero si se concreta tenemos que darle un aplauso a Ordiales y pues esperar que todo salga bien pero si se hace significa que el equipo están apostando por que quede lo mejor posible porque deportivamente estén fuertes pero pues vamos a ver porque yo creo que no la va a tener sencillo al momento de renovar a Romero y creo que tampoco Granada aún con el descenso la va a poner es tan fácil pero ojalá porque yo creo que como yo lo dije la base que debe tener Cruz Azul fue la que jugó prácticamente contra Tigres sumando al delantero sumando al defensa que va a llegar a suplir a Pablo Aguilar y pues con la inclusión ya de Charlie en el once entonces pues vamos a esperar espero que Cruz Azul si concreta cuatro refuerzos creo que va a haber un once muy interesante y creo que va a haber una banca bastante interesante también los chicos Jiménez Huescas García creo que van a pelear creo que van a tener oportunidad y creo que va a quedar un plantel bastante interesante justo justo por ahí digamos lo que al principio me 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 medio preocupaba el hecho de que no fueran por un por otro mediocampista no sé un alguien que pueda llegar a ser más interior como su posición natural como veníamos hablando antes de Carvalho recuerda yo siento que si necesitamos alguien en esa posición pero también viendo los jugadores que tenemos de las fuerzas básicas no sé si por allá Aguirre esté pensando en darles más minutos o contar con ellos porque tenemos tenemos por lo menos tres jugadores en esa que se pueden desempeñar en esa en esa posición y creo que también podría podría ir ir por ahí ¿no? ¿cómo como ven esa situación de ese medio campista no creen que si es necesario o creen que 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 con la con las fuerzas básicas lo podemos lo podemos cubrir como lo ves Walter mira yo por eso comentaba incluso en ocasiones pasadas para mí el consult debería contratar cinco refuerzos por eso a mí me gustaría que Osvaldo Rodríguez fuera el refuerzo para la lateral izquierda sumando al delantero creo que si haría falta otro refuerzo en la media porque volvemos a lo mismo la media estaría quedando prácticamente igual que el torneo pasado y el torneo pasado estaba corta se lesiona a Charlie y se te acaban las opciones a la defensiva a la ofensiva y los jugadores que están en las fuerzas básicas los más interesantes en el medio campo son Jiménez que es un pivote y pues este García que si bien no es un pivote como tal si juega un poquito más al frente o va un poquito más al frente tampoco es un generador de fútbol entonces yo siento que a Cruz Azul le hace falta a ese jugador de fútbol ese rol que lo debió cumplir Otero que no lo que no lo utilizaron para nada después de la elección de Charlie pero este jugador un jugador que venga a pelear a usarla de enganche porque Aguirre juega con un enganche entonces que parece que por ahí van a recorrer me imagino a Romero para el centro para jugar con Rotondi por el extremo pero pero esperemos que los jugadores que yo yo me gustaría y me encantaría que los mejores jugadores fueran los chavos que fueran que se pusieran y que rompieran la liga y que surgiera otra camada como en su momento surgieron con Marcarián pero pues esperemos no Huescas yo imagino que tiene todo para ya para empezar a sobresalir y esperemos que así sea justo lo acaban de ya dar su contrato y que se seña fue una grata sorpresa en el juego contra Venados un jugador más un medio ofensivo que se le miró mucho talento bajaba mucho a recuperar de repente se le notaba nervioso al momento de disparar o de dar un trazo más largo pues es obvio imagino que el primer juego con el primer equipo te sientes ahí un poquito nervioso pero tiene muy buenas cualidades creo que si hay unos 5 jóvenes que tienen potencial para estar en el primer equipo obviamente como dice Julio arropados por un grupo con experiencia con un grupo que los pueda los pueda ir y los pueda los pueda reconfortar en un mal partido o algo pero creo que pinta bien las cosas la verdad como lo dijo Cruz uno necesita mucho necesita simplemente dejarse de cosas y reforzar donde necesita y pues parece que lo están haciendo si fíjate que en esa zona también lo de lo de Ceni incluso o hasta el mismo Huescas creo que puede jugar un poquito más interiorizado entonces nada más corrígeme tantito Diego Aguirre suele jugar con dos contenciones bueno con doble contención si generalmente siempre juega con dos contenciones ya sea en un 4-4-2 o en un 4-2-3-1 entonces tendrías a Charlie y Lira serían los titulares y por ahí en teoría en teoría sí debería de ser así me imagino pero el enganche tendría que ser Romero por una por izquierda que esté Rotondi pero de repente no nos extraña de ver ahí a Vaca habrá que ver también cuál es el rol ¿no? de Vaca porque según lo que según lo que dicen es que va a competir con Lira entre ellos dos va a estar el 5 pero por ahí mencionaba como me pareció que fue Héctor Huerta que ya lo quiere también este sacar como parte de esa limpia de jugadores que estaban en contra de Ordiales entonces mencionó a Pablo Aguilar que ya se fue acá había salido el capitán hace poquito no creo que lo vayamos a ver no creo que lo vayamos a ver borrado va a jugar Vaca yo siento que ya no lo van a renovar o sea quiero ser positivo no yo nunca dije renovar yo dije jugar va a jugar Vaca no pero si juega se cumple su claso de renovación entonces habrá que ver habrá que ver no pueden rescindirlo también o sea no sé que tan la verdad es que si como el Cata el Cata va a estar ahí el Cata va a jugar así venga Méndez y juega en esa posición y sea un mejor central Vaca va a jugar este Cata perdón y Vaca también es que esa capitanea de Vaca también o sea había puros morros entonces pues sí pero también estaba Escobar pero seleccionó luego y Escobar pero no salió como capitán estaba jurado estaba ahí que se supone que el que están preparando para ser capitán es a Escobar entonces sí obviamente sale para mí él es el capitán por ese tema estaba Rivero exacto también entonces obviamente es el que tiene más tiempo en el equipo mira yo sinceramente yo no creo que Vaca tenga problema alguno en el vestuario yo creo que incluso se lleva bien lo he visto en videos interactuando con con youtubers y se mira que está toda madre o sea el problema con Vaca es futbolístico no personal y la verdad es que yo no creo que se lleve mal ni que en cuanto llegaran le dijeran ese güey es de malo no lo metas al contrario dijeron es uno de los jugadores con más tiempo es un jugador respetado posiblemente estoy especulando no a mí Vaca me caga este pero pero yo no creo sinceramente que lo vayamos a ver borrado no lo creo yo creo que no va a ser titular igual Corona no creo que vaya a ser titular creo que ya va a estar jurado pero ahí van a estar para cualquier cosa en un segundo tiempo Vaca es bueno para cerrar partidos o sea tampoco es un desastre como lo quieren hacer ver muchos este pero va a jugar en la media debería ser Charlie Lira y adelante pues lo que se vaya lo que vaya llegando también ahora creo también cuáles son sus primeros recambios porque Reynoso aún sentando a Vaca solía meterlo de sus primeros cambios también entonces a ver a ver cómo cómo funge Vaca en el sistema de Aguirre ya sea entrando a recambio o no sé o ojalá que no pero quién sabe igual hasta lo llegamos a ver de titular en algún momento si es que Charlie no está físicamente este totalmente recuperado Sí pues vamos a ver ahí qué empieza a suceder ahí qué sucede pero y también está muy gracioso cómo cómo pasamos cómo somos la afición de Cruz Azul ¿no? o sea pasamos de estar este digamos lo que tirándole con todo a la directiva y en unos días de repente anuncian algunos bueno se empiezan a aclararlas aclarar un poco el panorama en cuestión de refuerzos y ya otra vez estamos ahí este ilusionados a esperas de que se lleguen a confirmar pero todo este esta inconformidad aparte del tiempo o de la de la tardía esta incorporación de refuerzos me parece que fue dada por por el tema del fin de semana prácticamente vamos a a tocarlo ya para cerrarlo de una vez por todas porque no lo habíamos no lo habíamos platicado por aquí pero Walter ¿qué te parece a ti? ¿cuál es tu tu opinión en el en este regreso del cabecita Rodríguez seis veces después al odiado de rival? pues mira como ya lo hemos platicado entre nosotros y lo que dices a mí me preocupaba más lo que hiciera Cruz Azul el cabecita yo desde que el cabecita dejó Cruz Azul yo sabía que no iba a regresar ¿por qué? porque Cruz Azul no es un equipo que suela repatriar a los jugadores que salen del club ¿cuál fue el último de repente que salió y volvió? sinceramente nos tendríamos que tendríamos que hacer un esfuerzo para acordarnos de algún jugador mande Valencia pero fue Europa ¿no? no wey pero no manches pues si Richard Núñez fue a Pachuca y volvió o sea hace cuánto que no pero hace cuánto que no o sea Richard Núñez que estamos hablando un 2006 2007 pero que se ha ido en venta y regresado como tal no entonces exacto también que se va y creo que Wiki también fue préstamo pero en esas condiciones yo sabía que no iba a volver como le digo yo creo que ahí ninguna de las dos partes actuó bien creo que el momento para retener al cabecita fue antes de que se fuera el jugador tenía contrato él no quiso respetarlo también se quiso ganar más dinero creo que no pensó en su futuro creo que pensó simplemente en lo económico cuando se fue a Arabia de repente pues todos dicen que no fue un desastre allá que no sé qué mira este yo creo que no es tan inusual que los jugadores que cambian tan drásticamente de una cultura a otra de repente no rindan en un país no se sienten a gusto no hay cerveza este está prohibido entonces yo creo que el cabecita no pensó bien pero tiene todo para regresar y volver a rendir ya él no es parte de Cruz Azul él es parte de América a mí la verdad ya no me importa en lo absoluto le guardo su merecido lugar en la historia fue parte de un equipo histórico fue posiblemente el primer segundo mejor jugador de toda esa de toda esa temporada y pues a preocuparnos por Cruz Azul y cabecita pues que pues que pues que le vaya bien como su equipo ¿no? este que mira que se recupere y todo pero que contra Cruz Azul le vaya mal ¿qué Julio? ¿cuál es tu opinión de esta situación? pues es un tanto lo que menciona Walter de hecho lo comentamos otro día creo que esta este ardor de la afición por así decirlo esta esta molestia este enojo se agudizó más por esta cuestión del cabecita por el hecho de que la directiva estuvo muy hermética en días pasados no se sabía de nombres de refuerzos estamos próximos a empezar el torneo y no se escuchaba nada puras salidas entonces creo que todo esto hizo un entorno muy muy hostil respecto a a esta noticia de que el cabecita aterrizar en América en su regreso a la liga mexicana yo igual no me parece adecuado tanto hate digo los jugadores eso de que muere la camiseta y que el odiado rival ya no es algo que exista en la actualidad hemos visto jugadores importantes en equipos europeos que igual cambian del odiado rival directamente entonces eso ya ya no es algo que se dé en la actualidad eso de que muere la camiseta y los jugadores se van a ir a donde mejor les paguen a veces la gente olvida que esos jugadores tienen familia y pues también sus decisiones no solamente se van a ver influenciadas por lo que ellos quieran también la familia de repente la mujer los hijos todos influyen en la decisión de un jugador entonces pues tristemente para los aficionados de Cunasul que me hubiera encantado verlo de regreso pues no se dio y simplemente darle vuelta a la página y desearle pues que se recupere futbolísticamente tal vez igual que sea campeón de goleo nada con que la América no sea campeón por mí no hay ningún problema a mí la verdad creo que voy a discrepar un poco en el sentido de que la oferta que tenía la América no era la única que tenía también tenía ofertas de irse a otros equipos incluso antes de irse a Arabia tenía ofertas en Monterrey y él se fue diciendo bueno nos comentaba creo que León Lecanda que él se fue ya como harto de México que él ya no quería estar en México y que lo que quería era irse a otro país y por eso no aceptaba ninguna oferta de aquí ¿no? y qué pasa seis meses después se arrepiente que está bien es válido cambiar de opinión pero pues no sé o sea decir que o manejarlo con esa situación del representante que según se ofreció que no se ofreció pero vamos si se le ofreces al mismo equipo del que te fuiste decirle oye mira seis meses después con seis meses prácticamente en actividad regreso pero ahora quiero que me pagas el triple pues como decía Álvaro Dávila pues entonces no quieres regresar ¿no? o sea realmente no estás este no estás como que están poniendo de tu parte pero bueno como mencionan está bien es este le agradó más la oportunidad de la América a mi parecer si yo hubiera sido él me hubiera quedado en Arabia este ya no va a ir a a mi parecer ya no va a ir a selección no alcanza a ir a selección siento que no se adaptó no se terminó de adaptar a la a la cultura árabe y todas las restricciones hubiera sido incluso es una mucho mejor idea irse a vivir a Los Ángeles estar más tranquilo ganar buen dinero y la verdad yo no entiendo el porqué el porqué regresar a la América si no es por o sea en cuestión deportiva porque finalmente lo que está diciendo este Julio es verdad está regresando por el cabecita lo ha hecho todo después de Cruzur por dinero y finalmente es válido este como les digo mire también Merlo de San Luis Merlo este muy buen reportero de Sudamérica alborotó mucho el avispero diciendo que no estaban buscando jugadores en esa posición y que esa fue la razón de que lo rechazaran bueno pues nos estamos dando cuenta que no porque están porque están trayendo un extremo que está prácticamente finiquitada la transacción y están buscando un delantero entonces no fue esa la 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 razón como lo comentamos fuera de fuera del aire al cabecita superdiario deportivo la ahí donde trabaja Merlo lo están haciendo ver como la víctima exacto de todo y como y como les digo y después también escuchas a a Héctor Velásquez en la presentación del uniforme donde dicen cuando nosotros lo buscamos él ya tenía estaba cerrado con América luego también Ordea les dice nosotros lo buscamos y a mí me dijeron nos vamos a Los Ángeles entonces el cabecita fue el que finalmente el que decidiera al América o sea porque lo vamos a eximir de esa responsabilidad obviamente el representante jugó un papel muy importante los representantes son codiciosos y lo van a tratar de llevar incluso a donde le convenga más al representante y donde el mejor dinero vaya a agarrar el representante ya después este futbolísticamente de los tres destinos el fútbol mexicano es el mejor pero viene por dinero así con todas las palabras hay que decirlo el cabecito está regresando por dinero también puede ser que incluso esté regresando de que ah no me quisiste pagar pues me voy a tu diado rival para que te duela para darle toda la madre al equipo de la afición y la verdad pues son cosas de fútbol así es el fútbol como yo digo a mí me preocupa ya Cruz Azul no me preocupa el cabecita que se vaya que le vaya bien lo que quieras pero a mí me interesa Cruz Azul y lo que de ahora en adelante haga Cruz Azul este cabecita para mí es como una ex que ya consiguió un novio ah chingadas digo para allá si yo lo creo es que tampoco es como que lo que tú dices que no es inocente no es de que ay es que solo estaba viendo por su familia porque para darle de comer o sea tampoco o sea tampoco es como que estén gastando tres y es entendible lo digo es a Arabia donde en el Aracia donde las mujeres muchas veces están oprimidas no hay ser como o sea sí exacto además además es como que tampoco es como obviamente todos si nos lleva una muy buena oportunidad de trabajo la tomamos pero también no quedamos como inocentes no quedamos como que ay somos unas buenas personas y yo siento que todo eso que están manejando es como para tratar de escudar al cabecita con la afición si es que no sé para medio calmar las aguas que no le voy a sentir porque a fin de cuentas la afición al verlo en el oído de arriba algunos lo pueden llegar a seguir teniendo ahí en un pedestal inmaculado pero la gran mayoría pues ya lo va lo va a dejar atrás en la historia y pues se le agradece lo que hizo por el equipo pero como bien mencionas es ahora el equipo está por delante de todos o sea uno es fan del equipo no de los nombres le quitan su lugar a Liz Nox y aquí no como el mayor traicionero del equipo en los últimos años para ustedes yo sí no sé la verdad es que depende también porque yo nunca lo he manejado así de que ¿quién es el más? no para mí todos son una bola de traicioneros y mercenarios pero está bien o sea es totalmente válido yo no me voy a engranar y me voy a preocupar más por los jugadores que hoy están ahí pero por lo menos a él creo que sí le queda el título de mercenario y está bien y a fin de cuentas él va a estar ahí sí soy un mercenario pero con todo el billete todos somos mercenarios todos trabajamos por dinero o sea yo lo único Franco es que a mí ya en un video pero por ejemplo el hecho de Marcone que le pegamos tanto el vato se fue a ganar menos ese güey sí se fue por un sueño y también o sea lo puteamos porque pues el güey nos dejó acá ¿no? y no lo hace pero Marcone es más por las formas más que por por a dónde se va porque tampoco se fue ganando 10 pesos o sea no creo que se haya bajado el sueño no creo que se haya pero cabecita los últimos 6 meses no hizo nada tampoco acá pero porque yo siento que porque cabecita la verdad no quiso eso es a lo que voy eso es a lo que voy se le recuerda por el cabecito de la novena pero después de lo de esos 6 meses aparte de que cometió indisciplinas desde antes o sea como que el que haya dado el go de la novena lo hace perfecto para mucha gente pero pero no sé o sea para mí mira si tiene su lugar en la historia nada se lo va a quitar nada se lo va a quitar porque es algo meramente deportivo y fue parte de un equipo histórico porque no solamente es el título sino es el récord de victorias fue el goleador de ese equipo de prácticamente desde que llegó se va a Caixinha entra a la cabecita y es el goleador por ahí compartido con Romo pero fíjate curiosamente el otro mejor jugador de esa temporada ya no está y es ahí donde pues entra la pues la contradicción de que tú dices es que nosotros queremos jugadores comprometidos entonces dice pero por qué no quieres y no apoyas a Vaca y a y a y a a Cata ¿no? pues también no mames que jugadores mil veces mil veces que venga un jugador como el cabecita como Romo como Marcone con esa calidad que nos lleven a pelear títulos y que al año dos años se vayan aunque lleguen a la América que estén jugadores como el Cata ¿no? o sea por mí que el cabecita vuelva que venga otro cabecita nos haga campeones y que se vaya y haga lo que quiera a tener jugadores como el Vaca son ciclos del fútbol también y si de repente este este discurso de yo me voy a partir por el equipo quedan de lado cuando hacen ese tipo de cosas por eso que vengan profesionales no importa que de repente pues se vaya ¿no? que venga Romero si Romero nos da la décima en diciembre y se quiere ir al a la América también pues que se vaya que nos vaya a las opiniones ¿por qué? porque no lo vamos a aguantar hasta que se haga un Vaca y un Cata ¿no? ¿por qué? porque pues luego estamos ahí es que es muy difícil ese tipo de cosas digo ya depende de cada quien como lo evalúe como lo vea pero porque te apuesto que va a ser ya salieron algunos a decir eso a decir de de no pues ahí está Vaca y el Cata con el compromiso pues sí el nivel no les da el nivel ya no les da ningún equipo los quiere el compromiso exacto es que nadie se va a animar a pagar por ellos ¿por qué? porque saben que no son tan buenos y en su momento no dudo que las Chivas hayan querido alguno de los dos pero cuando viste a un Tigres a un América a un equipo de Europa interesados en ellos sí así van a salir alguno de no pues Vaca lo quería las palmas pues sí pero porque estaba Gémez no porque tuviera real el nivel para jugar en España o sea es muy complicado como digo mejor yo prefiero un jugador que venga o sea campeones sin importar que al año dos años se quiera ir y ya que se vaya que haga lo que él quiera pero que aquí rinda aquí o sea que todo nos haga campeones y después que ya haga lo que él quiera yo siento que igual se debería de trabajar para que esos jugadores también se quedaran o sea creo que fue un error muy importante entre los cambios directivos y toda la inestabilidad el que se rompiera un equipo porque no es normal o sea no es normal y luego con el Atlas como lo lograron conservar y muchos equipos que han sido campeones yo no he visto yo no he visto ningún equipo campeón exacto los tigres que se desarme tanto al año al año cuántos quedan es que es que es lo que decimos es terrible realmente hubo mala relación tanto con los jugadores como con o sea no hay un solo culpable se actuó mal desde el lado de la directiva y se actuó mal también desde el lado de los jugadores hasta reinoso entonces todo eso es el hilo que no se ha acabado como eso la verdad uno se pone a pensar el que los jugadores se atrincheren contra los directivos o sea puede ser la directiva una mierda y lo que sea pero pero también o sea qué pedo con la jerarquía no hay no hay un tipo que se imponga que marque ese liderazgo desde arriba desde la cabeza que diga oye cómo que se me están atrincherando yo soy el bandamás aquí se me cuadran o qué onda y que lo hagan porque imponen respeto no que su solución sea si no te cuadras te vas si no te cuadras te hago un berrinche para que como la de Billy que corrió a medio a todo el equipo en el 2003 bueno 2002 exacto entonces pero bueno ahorita la cosa pinta bien queremos desahogarnos y tocar el tema nada más amigos ahí déjenos sus opiniones qué opinan de lo el cabecito está bien está mal lo van a seguir considerando su ídolo se van a borrar ese tatuaje que se hicieron entonces hay que nos convierte gente no haga eso nosotros vamos a este equipo mira a este equipo exacto por eso no personalicen sus jerseys tampoco tengan cuidado pónganle su nombre o el de su su familia o algo así pero pero o de un jorihor histórico igual apenas vi una foto de un compa que tenía la foto del Lich Nubs bueno personalizado con Lich Nubs el Johan Corona el de Twitter jugador el que ponía la playera jugador que salía en caliente que saca la de vaca y el cata sí exacto pero bueno vamos a a un último corte muchachos para llegar y para regresando cerrar el capítulo y hablar del sorteo y de cuando lo realizamos bueno amigos ya estamos de regreso y ahora sí ya que ya están las playeras listas ya que ya vimos esas nuevas armaduras celestes que están están definitivamente preciosas Walter cuáles son las bases ya ahora sí para el sorteo ya tenemos los premios ahora sí cómo va a estar el sorteo bueno como ya lo dice Tadeo como ya lo platicamos los la indumentaria para esta temporada están bastante bastante bonitas están muy muy elegantes muy sobrias las vamos a regalar exacto están bastante ahí este pues si te llaman la atención si te reconcilias un poquito con con Joma y los vamos a estar regalando se la van a estar pudiendo llevar hasta su domicilio sin pagar ni un solo peso porque pues todo va a correr por cuenta de nosotros van a poder escoger entre los tres modelos de jersey para los jugadores de campo y también para los jugadores de porteros o sea el que ustedes escojan es lo que se van a estar llevando a su casa y por ahí si de repente hay algún suscriptor de algún otro equipo y me dice oye pero yo no quiero la camisa de cruz azul yo quiero la de mi equipo bueno pues también se la vamos a regalar en dado caso pero casi todos los libreteros son azules de corazón pero lo único que tienen que hacer miren vamos empezando esto es más que nada es un agradecimiento por todo el apoyo que nos han estado dando 16 mil 19 mil reproducciones en estos últimos días 6 mil en otro video la verdad es que nos están apoyando mucho y queremos recompensárselo y lo único que tienen que hacer es estar suscritos a este canal o al secundario que es el de desde la libreta podcast y con eso ya estarían participando el ganador los estaremos anunciando el día 29 lo vamos a estar grabando el episodio de donde anunciamos el ganador el día 28 de marzo de junio perdón el día martes y el miércoles que salga ya el episodio pues ese día lo estaremos anunciando hoy por temas de agenda pues no pudimos grabar la noche anterior y por eso estuvimos grabando el día miércoles y pues estaría saliendo el video el jueves pero nosotros ya en la siguiente semana volveremos al horario habitual y el ganador sería anunciado el día 29 así que estén estén atentos y tienen que estar viendo el video también para ver si son los ganadores este porque para que se pongan en contacto con nosotros si ven que es su nombre el premiado este para que para que no no pierdan la oportunidad porque si no se pongan en contacto con nosotros muchachos vamos a tener que repetir el sorteo así que estén estén al tiro así es igual pues si llega a salir un ganador ahí de twitter pues igual nos puede contactar por medio de nuestras redes sociales todas las dejamos los links en la descripción y al final de los videos pues siempre están ahí nuestros twitter respectivo twitter salen muchachos esperamos que ya con esto cerramos el capítulo esperamos que se venga lo mejor para el equipo Julio unas últimas palabras de aliento para este inicio de torneo que se avecina principalmente principalmente retirar la invitación a la gente que participa los libreteros igual para que se lleven el jersey de Cruz Azul para ver los partidos para ir a la fiesta familiar para ir a ver la novia ahí vestidos de gala la graduación díganle a los conocidos amigos familiares para que tengamos oportunidad que quede ahí entre ustedes que se suscriban al canal y que participen con nosotros y pues esperemos que en estos próximos días que se concreten ya todos los refuerzos de Cruz Azul pues sigamos con buenas noticias hasta ahora se vislumbra que vienen buenas cosas para la máquina en cuanto a nombres esperemos que se concreten y que pues lleguen a sumar al proyecto de Diego Aguirre este torneo y pues muchas gracias a nuestros escuchas gracias a ti Tadeo y gracias a Walter por el capítulo de hoy y nos vemos en una próxima edición Walter unas últimas palabras ya para sí pues obviamente anima a la gente reiteramos la invitación que se suscriban vamos a estar haciendo más dinámicas vamos a intentar mire vamos a intentar rifar todas las las playeras que anunció Cruz Azul y pues sigan suscribiéndose y dándole like a este video porque eso nos va a ayudar también mucho y quiero mandar darle la verdad un abrazo y un agradecimiento a Ramiro Agüero por la información sobre Carlos Rotondi él está en Twitter como soy fortinero es hincha de Vélez literalmente hacía su Twitter hincha de Vélez pero conoce mucho sobre el fútbol argentino y es la verdad es un crack para dar referencias acerca de los jugadores si tienen Twitter pues ahí lo siguen por favor un tipazo aparte darse el tiempo de darnos un análisis tan detallado es un crack bueno amigos como ya lo ya lo mencionaron participen es la su chance de ser los primeros en estrenar esta esta nueva indumentaria inviten a la tía al abuelito ahí creenle sus cuentas y ahí este regístrense este suscríbanse y bueno nos estamos viendo el el próximo capítulo y también para para ya verlo del sorteo cuídense mucho y arriba la máquina hasta luego